Echeverría, segundo 23 de Mecho Bausil, tercero 77, Chambón Chambón, cuarto el 11, Cruz con Torres, quinto para Fernández Rodríguez con el número 4, el sexto con el 42, Munir Reyes, séptimo el 31, Facio con Cosio, octavo el 41, Álvarez Contarán. Bueno Jorge, salió la primera serie. Bueno, por suerte, anduvimos bien, tuvimos suerte la primera serie, la barra está muy brava, y bueno, tratamos de salir a cuidar un poco los primeros metros, porque las tres vueltas primeras es mucho barro, está muy difícil la pista, y bueno, salimos a cuidar un poco y después pudimos apretar un poco más, pero el Leo estaba bravísimo atrás y Raulito también venía fuerte atrás, y no, no me dejaban aflojar mucho tampoco. Bueno Leo, primera serie, segunda posición, ¿cómo la viste? Bien, bien, una serie linda, ahí detrás de Jorge, cuidando, manteniendo la posición y ver si podía atacar, digo, no, no, nunca estuve, nunca estuve posicionada de atacarlo realmente. Vamos a qué pasa en la segunda serie, ahora. ¿Qué pasó, Raul? Ay, bueno, pasó algo que podría, si no lo acompañaba la suerte, podría pasar y pasó, el motor no, está cansado el motor, digo, este, tengo que hacerlo, poner pistones nuevos y todo, digo, pero está, tuvimos gasto con la que la arriba de la caja y todo, y no nos dio para hacer el motor, y bueno, vinimos con un cambio de aro, y se fue a temperatura un poco, y se quedó sin presión de aceite, entonces tuvimos que levantar el acelerador, pero el auto ya igual no tenía los tiempos de, no tenía los tiempos de punta, después hasta, digo, se mostró la clasificación, el tercero, fue hasta, hasta un disparate, fue el tiempo que hicimos con el auto que te... ¿Qué larga la segunda? Pienso que no, estamos, cero presión de aceite, cero presión de aceite, o sea, el motor está andando, pero, ya se fue, este, así que, vamos a ver, a ver, vamos a ver. Carlito, ¿qué le pasó a la máquina? Rompimos la caja, la caja estaba, no podía entrar la tercera, y cuando la enganchó, la rompimos, se nos quedó el auto, se disparó el motor, y la caja, no sé, que rompimos, el diferencial lo más seguro. ¿Hay tiempo para arreglar para la segunda serie? No, tiempo no, pero vamos a hacer largar el, el uno que tenía problema carburador, y este está bien, y nosotros nos quedamos sin caja, porque ya alargamos, no alargó una, la primera manga, pero vamos a alargar las otras dos mangas, el primero. Y ahí está la alargada de plataformas, entonces compiten juntos, la categoría Biplaza y Monoplaza, por la categoría Biplaza, la 45, Marín y Echeverría, la 96, Hospital Leche, Cosio, y la 11, Tarán Álvarez. Por la categoría Monoplaza, está la número 7, de Alejandro Ripoll, la número 4, de Juan Laborde, la número 23, de Santiago Vergara, y la número 2, de Gonzalo Pérez. En la reta opuesta, ya está liderando, en categoría Biplaza, Pedro, Hospital Leche, con Cosio, cuando ahí se queda, Juan Laborde, un toque que hubo, en la carrera, entre Pablo Cabrán, Juan Laborde, se queda entonces, ya, a la salida, como quien dice, ahí vemos los punteros, como decía, Hospital Leche, acompañado con Cosio, la máquina número 96, liderando la categoría Biplaza, la categoría Monoplaza, es liderada por Gonzalo Pérez, que llega desde Maldonado, muy cerquita, está el muchacho de Varela, Santiago Vergara, ahí aparece entonces, la máquina, de Santiago Vergara, ganó el número 23, ahí Pablo Tarán, que es quien le va a dar pelea, a Hospital Leche, y ahí está, Alejandro Ripoll, la máquina número 96, que la vemos muy bien, en el día de hoy, ahí está, manejada por Pedro, Hospital Leche, que está acompañado por Cosio,